¡Eso es la gente que es una moda, que va a salir! ¡Eso es el hombre que cuando está ahí, que si se feliz, se puede matar! ¡Eso es el hombre que se mata! ¡Eso es el hombre que nunca vuelve a olvidar! ¡Eso es el hombre que se mata! ¡Eso es el hombre que se mata! ¡Eso es el hombre que nunca vuelve a olvidar! ¡Eso es el hombre que nunca vuelve a olvidar! ¡Eso es el hombre que nunca vuelve a olvidar! ¡Eso es el hombre que nunca vuelve a olvidar! ¡Eso es el hombre que nunca vuelve a olvidar! ¡Eso es el hombre que nunca vuelve a olvidar! ¡Eso es el hombre que nunca vuelve a olvidar! ¡Eso es el hombre que nunca vuelve a olvidar! ¡Eso es el hombre que nunca vuelve a olvidar! ¡Eso es el hombre que nunca vuelve a olvidar! ¡Eso es el hombre que nunca vuelve a olvidar! ¡Suscríbete al canal!